Bueno, y estamos con una invitada. Hoy es el Día del Dirigente, como les comenté, ¿cierto?, al principio del programa. Y por eso mismo quisimos invitar a esta mujer, tremenda mujer, Mónica Matus. ¿Cómo estás, Mónica? Hola, hola. Oye, te queremos agradecer. Ella es dirigente también de Bajos de Mena, de la Comuna de Bajos de Mena. Así que, fundamental lo que estás haciendo ahí, dirigente social. Y queremos saber de eso, y de mucho más también de tu historia, ¿cierto? ¿Qué significa, Mónica, para partir, trabajar en Bajos de Mena? ¿Qué ha significado para ti? Llevas, entiendo, 10 años también que tienes un jardín infantil y una sala de cuna allá. Cuéntanos un poco. Hola, buenos días a todas y a todos. Gracias, Carla, por la invitación. En primer lugar, quiero presentarme. Yo soy Mónica Matus, directora de un jardín infantil de Fundación Integra, que está inserto en la Comuna de Puente Alto, en el sector Bajos de Mena. Y ya voy a cumplir 11 años desde que soy directora de ese establecimiento. Y muy feliz de poder estar en el sector. A pesar de todo lo que se ha dicho del sector Bajos de Mena, siento que es un lugar donde las personas también tienen sueños, también tienen esperanza de poder salir adelante. Y yo creo que como educadora de párvulo, también tengo el sueño de creer en esta transformación social y comunitaria. Y por lo tanto, eso es lo que me mueve, el poder ver la transformación social. Y aún creyendo que desde la temprana edad, nosotros podemos seguir potenciando a los niños, a las niñas, a las familias y a la comunidad. Porque cada uno de los actores forma parte importante de esta red, donde nosotros como dirigentes, educadoras o agentes de cambio social, podemos lograr ese esperado cambio. Nosotros como educadoras soñamos con una educación de calidad. Pero no queremos solamente que quede plasmado en nuestros referentes curriculares o nuestras bases curriculares de educación parvularia. Si nosotros queremos verlo día a día. Y yo soy una persona que no solamente está en el jardín, en las cuatro paredes, sino que yo también voy donde viven los niños, donde viven mi equipo, donde viven mis vecinos. Ver la necesidad y también poder ser la voz de ellos. Porque también yo desde los años que estoy, desde el 2012, he podido visualizar muchas vulneraciones de derechos, sobre todo de los ciudadanos, de la gente y la comunidad. Y yo creo que es tiempo de uno de detenerse, de mirar y hacer algo. No quedarse de brazos cruzados. Y creo que ese rol también ha estado presente y latente en mi corazón. De poder transformar el mundo, aunque suene un poco ambicioso, pero creo que es el deseo de mi corazón. Yo he abierto mi mente, mi corazón y mi voluntad para poder estar ahí y poder seguir siendo un agente de cambio. Hablando de eso, de los cambios, ¿cómo has visto el proceso que se ha vivido también en Bajos de Mena? En estos últimos 10 años, ¿has visto que se ha puesto más el foco? Nosotros hemos tenido acá emprendedoras también, la Ale Mustakis, de hecho, que está haciendo cosas ahí en Bajos de Mena. ¿Se ha visto ese cambio, esa puesta como en la mira, en el foco, lo fundamental que es que una comuna también crezca y salga de las desigualdades tan grandes que existen también en nuestro país? Sí, las desigualdades las podemos ver y sobre todo en el sector Bajos de Mena. También hemos ido con varios líderes y lideresas del lugar fortaleciendo este tejido comunitario, este tejido de redes y gracias también a programas que han llegado a Bajos de Mena. Yo recuerdo en los primeros años a Plan Integral Bajos de Mena, que también fue potente en ese tiempo, con su director Hernán Ortega, donde yo pude ver ese cambio, ese cambio en los barrios, ese cambio en las plazas. Y también después tuvimos un tiempo como abandonados, por decirlo así, porque yo he estado ahí, o sea, Bajos de Mena es un lugar donde hay muchos microbasurales, donde hay construcciones sobre vertederos, donde los vecinos te dicen, garantía, no es fácil vivir en el verano con ese olor que emana sobre nuestras casas, con 30 grados de calor, con 35 grados de calor, donde los lugares, donde los departamentos no tienen estacionamiento, donde fueron creados sin pensar que la gente algún día iba a tener un auto, un vehículo. Y he visto también los incendios, cómo se han producido y han muerto gente porque no tiene dónde escapar. Entonces la realidad es dura en Bajos de Mena. Pero también he visto que hay gente, como los proyectos Territorio Común que llegó en este último tiempo, hace dos años atrás, y también ha llegado para transformar ese lugar, entregando oportunidades a las personas, herramientas, capacitando a los líderes, y eso ha sido potente. Yo me he adjudicado ya a este segundo proyecto con Territorio Común, y nosotros en nuestro jardín infantil hemos creado una microteca, que es un camión de bomberos de 1940, que fue donado por un empresario llamado Carlos Becerra, gracias también a Cecilia Marín, que es abogada, jefa de la Corporación de Asistencia Judicial de Puente Alto, porque son todos parte de nuestra red de apoyo, y gracias a ello pudimos conseguir este camión, que lo transformamos en una biblioteca. Obviamente todo con autogestión, pero Territorio Común nos dio la posibilidad de algún recurso para que nosotros podamos restaurar esta microteca, y convertirla en una biblioteca para los niños, fomentar la lectura y las diferentes expresiones literarias, para que así los niños tengan un acercamiento a la lectura. Y así la pudimos lograr, y ahora ya estamos con este segundo proyecto, dando cierre ya, que es Érase una vez una comunidad transformadora. Así se llamaba nuestro proyecto, la cual nos dio la oportunidad también de poder realizar varias acciones, como el primer concurso de poesía en Bajos de Mena, con la temática de mejorar nuestro medio ambiente. La segunda acción fue crear una bibliospera en los paraderos de Weber, que es donde hay basureros. Aún esa acción no la podemos concretar, y sí que ojalá a través de este medio puedan ayudarnos. Estamos esperando las respuestas desde la empresa de Transantiago, que debiera autorizarnos para poder crear esta bibliospera. Que en el fondo es cuando están esperando ahí... Sí, en la locomoción puedan leer. Tener una oportunidad de leer, de fomentar la lectura, con algo entretenido también para los vecinos, y ver que Bajos de Mena no es solamente delincuencia, que no hay muerte solamente, sino que también hay algo diferente. Y nosotros los líderes, los dirigentes, los educadores también tenemos que ser parte de este cambio. Sí, me imagino. Bueno, tenés mucha fuerza, Mónica, igualmente. Sería maravilloso que todas las personas tuviésemos esa energía y esa fuerza para ayudar a otros también y pensar siempre en la solidaridad, que hoy día no es parte mucho de nuestro diario. Estamos más bien en un mundo más bien egoísta. Pero eres parte también de Fundación Colunga. Sí, Fundación Colunga tiene una gran labor. Yo estaba mirando algunas cosas de ellos y hablan mucho, bueno, son muy preocupados de la niñez y la adolescencia y lo fundamental que son nuestros niños para nuestro país. Cosa que a veces uno siente que está tan abandonada y que finalmente se ponen como políticas públicas en otras cosas, en otras partes y no en lo fundamental que son nuestros niños. ¿Cómo ves el trabajo que hace esta fundación con los propios niños y los adolescentes? El cambio que provoca también en ellos. Sí, Fundación Colunga creo que es una fundación que tiene la mirada en la niñez y en la adolescencia y eso no me cabe duda. Ellos han sido una fundación que tiene la mirada en poder proteger a los niños y a las niñas, sobre todo los niños más vulnerados. Yo creo que como país y como Estado estamos en deuda con las niñas y a pesar de que se firmó una declaración de los derechos del niño y de la niña desde 1990, o sea, estamos en el 2023 y aún vemos situaciones de vulneración tremenda. Yo creo que Fundación Colunga ha sido una fundación que tiene la mirada en la niñez y que ha aportado con recursos, con capacitaciones, con oportunidades. Yo en marzo pude tener la oportunidad de poder adjudicarme una beca gracias a Fundación Colunga para poder realizar un viaje a Uruguay donde trabajamos la teoría UCO, Notos Charming y fue maravilloso poder aprender con muchos líderes de toda Latinoamérica y poder compartir con ellos y poder aprender. Yo creo que gracias a Fundación Colunga podemos nosotros también tener esa oportunidad de adquirir herramientas, conocimiento y preparación para todos los líderes y lideresas del sector. Mónica, ¿por qué? Porque en Chile estamos absolutamente en deuda con nuestros niños, ¿cierto? Antes era el Sename, después cambió de nombre, pero finalmente al parecer los abusos y lamentables siguen sucediendo. ¿Por qué crees tú que esas situaciones aún se siguen dando pese a que supuestamente se están haciendo distintas cosas para que eso deje de ocurrir? Cosa que estaríamos viviendo como en un mundo perfecto si eso llegara a pasar. ¿Es entendible que eso lamentablemente, no es entendible, pero lamentablemente eso pasa? Pero, ¿qué es lo que se debe hacer para poder mejorar los lugares donde los niños hay que protegerlos y cuidarlos? Yo creo que todo comienza con nosotros como líderes. Yo creo que el adulto, el responsable de poder proteger y cuidar a los niños y niñas que están en alguna situación de riesgo. Muchas veces los niños son quitados de los hogares porque ahí hay mucha vulneración, pero también llegan a espacios y lugares donde sus derechos siguen siendo vulnerados. Como la historia de los tres hermanos. Sí, por eso ellos escapan, porque que le digan que van a llegar a un hogar de protección, y no es así, y van a encontrar que son vulnerados, más que en los hogares, también nosotros debemos hacer algo. Yo creo que el derecho de la niñez es todavía un desafío para todos nosotros y para todas las fundaciones. Hoy en día todavía hay temas de peleas, hay temas políticos, de color político, y yo creo que no estamos mirando ni considerando el interés superior de los niños y de las niñas. Yo creo que es tiempo de detenernos y escuchar a los niños, y escuchar a las niñas, escuchar a los adolescentes, escuchar a los jóvenes. No puede ser que los jóvenes también estén desertando de la escuela, de los liceos, que estén buscando otro camino que no está llenando el vacío de su corazón. Entonces estamos nosotros como adultos preocupados y peleando todavía quién tiene la razón en lo político, en lo religioso, en los ideales adultistas, y no hemos olvidado de los niños y de las niñas, de sus necesidades. Y da pena ver cuando hay situaciones graves de vulneración. Por eso yo creo que todos como dirigentes, como educadoras, como adultos, debemos interrumpir toda situación de vulneración que podamos observar. Ese es nuestro rol, esa es nuestra misión. Y poder protegerlos, proteger a los niños, a las niñas, a los jóvenes, y no permitir que sigan estos abusos, no permitir que sigamos en esta área de no importa. Los niños están en las manos del Estado en lo que es la convención. Entonces tenemos que hacer algo. Y todos somos responsables de la educación, todos somos responsables de la protección de los niños, y también de entregarle amor, de entregarle afecto, y darle espacio también que ellos tengan para disfrutar, que puedan surgir más lugares con áreas verdes, con espacios que los niños se conecten con la naturaleza. Sí, eso te iba a preguntar. ¿Qué para ti es lo más importante que necesitan los niños cuando están en situaciones de riesgo? Aparte, evidentemente, de sacarlos de esa situación, pero darles el amor, darles una mejor educación, darles lugares de juego, que puedan estudiar de mejor manera, que tengan entretenimiento. ¿Qué es lo fundamental hoy día para los niños que hoy día no están teniendo? Yo creo que hoy día los niños no los están sacando a los parques ni a las plazas por el tema de las balaceras. Y ellos también en un focus group o en un conversatorio, ellos han manifestado que tienen miedo a las balas. Entonces, también es algo que no podemos nosotros negar si eso está ocurriendo. Eso está ocurriendo. Y lo que debemos hacer es brindarles espacios públicos con plazas, con canchas, con lugares que ellos tengan para entretenerse, que ellos se conecten con la naturaleza, que se puedan realizar más áreas verdes, más reforestación, que nos digan no queremos plantar árboles porque eso va a oscurecer el lugar y va a haber más delincuencia. No, hay que darle y brindarle a los niños espacios para que tengan comunicación y contacto con la naturaleza. Yo creo que eso es lo que hace falta. Si tú me dices en Bajo de Mena, en Bajo de Mena hace falta más plazas, hace falta más parques, hace falta más árboles, hace falta más naturaleza, hace falta más espacios públicos que los niños puedan disfrutar como los queipas, como lugares para poder patinar, bibliotecas, ¿por qué no tener en Bajo de Mena una biblioteca? ¿Por qué no tener un teatro? ¿Por qué para ellos se limita tener estos espacios que son tan importantes para su cultura? ¿Por qué ellos tienen que salir a otro lugar, a otro espacio? Sí, por eso, ¿tú crees, Mónica, que finalmente nacer en algún lugar determina tu vida todavía acá en Chile? ¿Cómo, por ejemplo, nacer en Bajo de Mena? Determina tus posibilidades. Yo creo que todo depende de si hay un mediador. Nosotros nos hemos convertido como el instrumento que va a apoyar a esas personas. Yo conozco educadoras que han vivido toda su vida en Bajo de Mena, hijos de feriantes que han logrado ser educadoras de párvulos, profesionales, hay gente de trabajo, hay gente que se esfuerza en Bajo de Mena. Yo conozco tremendas personas. Entonces, sí se puede lograr cambios, pero también tiene que haber un adulto ahí apoyando, tiene que haber un líder apoyando, tiene que haber un representante social también. Hoy día es el Día del Dirigente y yo aprovecho también de saludar a todos aquellos que conozco en el sector Bajo de Mena, a Guillermo Pino, a Melina Monte, a Jimmy, que está viendo el tema de las comunicaciones y a tantas personas más como Fernando Carvallo, que es dirigente también y director de un programa de Pulmón Verde y que yo puedo ver que ellos son gente de cambio. Entonces, no determinamos el futuro de las personas por nacer en Bajo de Mena. Al contrario, yo creo que todos pueden cambiar siempre que se les pueda otorgar oportunidades, como lo está haciendo Fundación Colunga, como lo hace Territorio Común, como lo hace Mustaqui, que son fundaciones que han mirado nuestro territorio y que han pensado que ahí hay personas que pueden hacer un cambio. Pero falta un poco de visibilización, ¿no? Sí, falta... Porque, claro, a veces es lamentable, pero hay los problemas, la misma política, lo que se muestra hoy en día, las discusiones, los no acuerdos. El tema de la salud, por ejemplo. Bueno, todos los problemas que hoy día existen en nuestro país y que estamos tan trabados, pero de alguna manera también hay como que se han abandonado ciertas cosas que son tan fundamentales como Bajos de Mena, como lugares que realmente necesitan apoyo y que hay gente que está también invisible y que están haciendo cosas muy buenas y no se pueden ver. Por eso me gustaría preguntarte ¿qué significa para ti ser dirigente? ¿Qué tan importante es hoy día también serlo? Y si hoy día todavía existe gente que dice ¿sabéis que yo quiero ser dirigente? Sí, yo creo que... Bueno, yo si tú me preguntas a mí, Mónica Matu, ser directora de un jardín infantil al principio no fue fácil porque me encontré en un mundo muy diferente como yo creo que toda persona que llega por primera vez al sector Bajos de Mena pero que poco a poco fui visualizando tremendas personas, amigos, dirigentes sociales del sector y que fueron abriendo caminos y este tejido de redes que se va creando y formando es lo que ayuda que tú puedas emprender, puedas visualizar diferente la educación de los niños, la salud de las personas, el bienestar y el estar en todo en sintonía logrando esta estrecha alianza que nosotros esperamos también como fundación integra que es la estrecha alianza con la familia y la comunidad donde consideramos que todos los actores de la comunidad son importantes, donde nadie queda afuera, donde todos tienen un rol importante y yo creo que es tan lindo y tan visible poder tener estas conversaciones porque también rescata a personas que han estado en situación de caída, con depresiones, porque la salud mental también está siendo un tema importante que se tiene que visualizar y que estos programas como tienes tú, Carla, puedan llegar a muchas personas y puedan seguir visualizando que hay necesidad y que no es solamente por el día del dirigente social sino porque y porque es el mes de los niños y de las niñas sino que nosotros todos los días debemos considerar este día debemos considerar también que hay dirigentes que hay personas de cambio que hay personas que entregan el corazón que hay personas que están haciendo algo por su comunidad como cada uno de los dirigentes así que no, yo me siento feliz de poder ser parte de ser un agente de cambio de poder transformar ese jardín infantil de poder transformar ese sector donde estoy ubicada donde puedo entregar una educación de calidad con los pocos recursos que tenemos pero poder entregar calidad y sí quería mencionar algo que el tema de la seguridad es un tema que estamos me imagino con alta preocupación es muy fundamental la seguridad nosotros el sábado fuimos afectados por un robo en el jardín y estábamos súper apenadas también porque robar un jardín infantil donde hay niños niñas del mismo sector nos duele y creemos que también las autoridades deben tomar carta en el asunto con relación a la seguridad no pueden decirnos que no hay carabineros que no hay funcionarios que están todos con licencia no puede ser eso se ve poca seguridad en la comuna en el sector sí y de hecho nosotros bueno yo también participo en una mesa territorial del sector 1 bajo de mena de la infancia donde coordino esa mesa y también soy parte del consejo técnico niña y juventud de Puente Alto la cual para nosotros es súper importante porque no solamente visualizamos la comunidad sino también las grandes necesidades de los niños niñas y de los adolescentes y también como mesa nosotros hemos creado una comisión de seguridad y hemos tocado tantas puertas para poder tocar ese tema de la seguridad poder visualizarlo ponerlo a la mesa y poder conversar sobre los requerimientos y las necesidades que bueno tuvimos una reunión con la delegada presidencial y estamos esperando que educar también a la gente de bajo de mena para que puedan poner las denuncias frente a toda situación de hechos de violencia que ocurren porque tampoco se visualiza que hay denuncias entonces no haber denuncias estamos en un sector verde entonces como que en bajo de mena no pasara nada no existiera nada entonces yo también hago el llamado a todos los vecinos las vecinas si ven una situación de delincuencia deben denunciar para que también podamos tener más carabineros más patrulla más seguridad en nuestras calles porque hay gente honrada hay gente de trabajo gente que uno visualiza que quiere ese cambio en la comunidad si, pues bueno como en todas partes si no uno no puede estigmatizar las situaciones ni a las personas por ningún motivo ahora ¿cómo se rescata por ejemplo el narcotráfico las drogas hoy día están metidas en todos lados y me imagino y ha ido obviamente en crecimiento entonces hacer a los niños soldados etcétera etcétera hoy día acceder también a ese mundo es más fácil es más fácil porque lo tienen mucho más cercano y evidentemente también de alguna manera ven una salida fácil a su problema económico al problema familiar ustedes me imagino que ese tipo de situaciones las debes vivir claramente y las debes palpar día a día ¿cómo se hace para poder luchar desde tu misma situación desde dirigentes sociales etcétera contra lo que es la droga y todo el mal que causa el narcotráfico y sacar a los niños de situaciones así ¿cómo salvarlos rescatarlos desde antes? yo creo que lo único que nos puede ayudar son los programas de prevención que no existen por sí pero nosotros vamos creándolo con esta mesa con algunos programas con algunas capacitaciones con por ejemplo para lo más chiquitito con actividades de títeres que eso también obviamente que tiene que ser desde la mirada de los niños también desde temprana edad trabajo con los apoderados trabajo con los colegios trabajar con los jóvenes pero acá lo que hace falta Carla son programas de prevención que exista una política pública que pueda también financiar programas de prevención porque todo lo demás lo hacemos desde el corazón con los voluntarios con la gente que trabaja en nuestra mesa eso es lo fundamental pero se necesita todo lo otro lo técnico la innovación etcétera y por eso también te quería preguntar Mónica ¿qué ha significado para ustedes también el emprendimiento? la ayuda que entre en emprendimientos también a la comuna y se unan a ustedes para poder obviamente generar trabajo y distintas cosas en la misma comunidad sí mira nosotros como jardín también trabajamos estrechamente con la Coca-Cola andina que está ahí su embotelladora y ellos han sido un pilar fundamental también en el apadrinamiento para la fiesta de los niños y las niñas nosotros desde el 2013 estamos ya con fiestas con los niños de Navidad entonces también tenemos esa ayuda y ese esfuerzo que realiza también cada uno de los funcionarios de la planta y también Coca-Cola brindándonos también este espacio para los niños y también hemos creado base de datos y que muchas veces se lo enviamos a los gerentes de la Coca-Cola para que ellos puedan darle trabajo cierto a algunos apoderados que están en situación de cesantía o algunos también personas vecinos del sector ellos también han sido un pilar fundamental la Coca-Cola andina y bueno también con relación al emprendimiento nosotros tenemos muchos apoderados que son artesanos el trabajo que está haciendo Mustaqui también en el sector ha ayudado a muchos artesanos también a poder mostrar su arte ellos son tremendos artistas también entonces gente emprendedora gente con talento gente que tiene las ganas de superarse y porque eso se puede visualizar en Bajo de Mena yo por lo general cuando hablo del sector no visualizo que muchas veces se llamó el gueto más grande de Chile yo creo que es el lugar donde están las personas que más sueñan las personas que tienen esperanza de ser vista de ser oída de levantar ese lugar de terminar con el hacinamiento de los hogares de terminar con el tema de la droga del alcohol de los mausoleos que también están dañando también los espacios de los niños y de las niñas y que también se puedan buscar otra forma yo entiendo que muchas personas lo tomen como parte de la cultura pero son los espacios de los niños de las niñas de los vecinos ellos también quieren ir a tomar aire quieren ir a tomar solcito los adultos mayores tiene que haber intervenciones que visualicen todo el sector bajo de Mena no solo un polígono yo también creo que eso también es importante yo creo que tienen que volver programas como los planes integrales como lo que está haciendo ahora territorio común y que me gusta mucho la frase que utilizan en su portada que dice la vida ocurre en los territorios y la vida se transforma en los territorios entonces eso es una realidad y hay que vivirlo en los territorios hay que acercarse abajo de Mena hay que visualizar no puede ser que un ministro en algún minuto dijo que no sabía que había tanta pobreza que no sabía que existía tanto hacinamiento no hay que esperar es que esa desconexión existe y me imagino que tú también como dirigente has vivido esa desconexión te has dado cuenta de esa desconexión que existe entre la política y el mundo real la población la comuna la gente que sufre ves hoy día también en esta quizás la nueva constitución en la carta magna que existan también los derechos de los niños está en camino eso yo creo que todavía falta más presencia de personas que trabajemos en educación y que tengamos súper claro que hay ejes súper importantes en los derechos del niño como por ejemplo en la participación considerar el interés superior del niño y de la niña o sea participación que le pregunta a los niños que es lo que quieren que le pregunta a los niños que desean que le pregunta quien le pregunta a los niños cómo realizar el cambio en la plaza o qué necesitan en su barrio sí porque Mónica aquí para tenemos que hacer una pausa pero también claro porque uno si piensa en los niños y en nuestros propios hijos dice bueno para que nuestros hijos crezcan bien nosotros tenemos que estar bien nosotros tenemos que entregarles también las herramientas somos los adultos los responsables de nuestros hijos y evidentemente en situaciones cuando se vive así de esa manera se vive de una manera tan dificultosa con problemas de alimentación con problemas de adicciones también que existen en todos lados no hay que decir que esto es esto solamente pero evidentemente cuando falta faltan recursos la situación es muy distinta y las oportunidades también son distintas entonces también debiese existir un rescate familiar y eso también es como fundamental yo no sé si ahí los ojos están puestos hoy día porque estamos claros que la salud mental en nuestro país es algo que está súper abandonado se habla mucho se dice hasta el mismo presidente hace poco ahí habló de la salud mental y que se iba a dar una importancia a eso pero vemos que esa situación es algo que está muy 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 abandonado los recursos son muy 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 bajos entonces hacer como también programas de salvación familiar porque si tú no agarras el contexto completo es muy difícil liberar porque si el niño tú lo sacas me imagino si uno saca a un niño de la situación problemática pero si tú lo devuelves ahí es muy difícil que ese niño avance entonces me gustaría también conversar de este tipo de cosas de la familia lo que significa la familia también el crecimiento de nuestros niños a la vuelta de esta pequeña pausa que vamos a hacer bueno continuamos con la Mónica Mónica ha sido un gusto conversar contigo pero me gustaría para ir cerrando saber cómo va el tema de la mesa territorial porque es importante para que la gente también sepa lo que se está haciendo ahí en la comuna también bueno contarte que la mesa territorial es un espacio intersectorial donde participamos varios dispositivos salud educación mejor niñez carabineros los bomberos todos somos parte de esta red de infancia donde el propósito es poder tener un trabajo colaborativo un trabajo donde cada uno tenga sea representante también de sus necesidades como dispositivo como espacio donde necesitamos apoyar y también promocionar los derechos también de los niños y de las niñas yo me siento súper contenta porque ya sumamos más de 30 instituciones que trabajamos en el sector bajo de Mena están sumados los colegios tanto particulares subvencionados municipales jardines infantiles están los Cefán Cardenal Raúl Silva Enrique y Carol Boitila también se suma la 66 comisaría bajo de Mena con un representante de integración comunitaria donde todos somos todos los actores y las actores somos importantes para poder fortalecer el trabajo comunitario y este tejido social fantástico Mónica te queremos agradecer por estar con nosotros y también felicitar obvio por todo el trabajo que estás haciendo que es tan importante para nuestros niños y adolescentes de nuestro país tarea fundamental también importante para el Estado de Chile gracias Mónica gracias a ustedes por invitarme gracias Cala un gusto conocerte igualmente y también a este programa y a la oportunidad de poder expresar todo lo que somos nosotros en territorio común en Fundación Colunga en Fundación Integra que es la fundación donde yo trabajo y pertenezco como Jardín Infantil y quiero mandar un saludo a mi equipo por supuesto obvio quiero mandar un saludo a mi equipo Jardín Infantil Juanita de Fundación Integra y a todas mis compañeras que vamos a salir adelante después de este robo que sufrimos en el jardín que vamos a seguir avanzando para lograr la transformación social porque somos agentes de cambio así que muchas gracias y que tengan una excelente semana tú también muchas gracias Mónica gracias un abrazo Mónica Matus con nosotros muchas gracias Mónica que estén muy bien bueno